Yo sigo siendo exactamente lo mismo, soy el mismo actor preocupado por proyectos que valgan la pena, he dicho que no un montón de cosas, muchas de ellas con muy buena lana, pero pues tampoco he tenido lana nunca en mi vida, y por eso no es una preocupación para mí. Mi objetivo no es Hollywood, mi objetivo es buscar proyectos en donde sea que sean. Parece mentira, pero tengo más ofertas fuera de México que en mi propio país después de cuantos años, y tampoco es queja, yo creo que está bien y que es normal, porque insisto, y hablamos hace rato de eso, hay mucho talento en este país, y para que tú puedas ocupar un lugar, tienes que ser mejor que varios. Y yo no lo soy, y lo digo honestamente, yo justamente porque no soy un actor superdotado, tengo que trabajar en triple, lo que sea que yo hago, lo que sea que tú veas que más o menos valga la pena, yo te puedo asegurar que tú no lo puedes ver, pero son horas y horas y horas encerrado en mi habitación trabajando. Trabajando, 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 trabajo muy duro para lograr lo que sea que aparezca en pantalla, sea bueno o malo.